3. Buenos días, soy el Infante de Marina Regular de la Cruz Arrieta Jamir, aspirante alumno de Infantería de Marina. Me encuentro muy orgulloso de ser parte de la Armada Nacional y ahora aún mucho más como aspirante alumno de Infantería de Marina. Tengo muchas proyecciones, una de ellas es sacar a mi familia adelante y así mismo seguir con mis estudios para beneficio propio y de la institución.